Uno se despide insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple De ella las cosas simples Las devora el tiempo Que el amor es simple A los viejos sitios Mórate aquí en la luz Que el amor es mayor De este nuevo día Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacha Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple De ella las cosas simples Las devora el tiempo Uno se despide Insensiblemente Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón De las Gordon De las máximas De las semanas Y divide